¡Soy el jinete nocturno! ¡Soy un tanque de gasolina suicida! Quería ser el tipo más duro del cine, por eso esta frase que dice el jinete nocturno no es gratuita. ¡Vamos! 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 Todo auténtico fan de ACDC se dio cuenta de que estaba inspirada en la letra de una de sus canciones y eso que nunca llegaron a meter esta música en la película. No es nada descabellado. Hace mucho tiempo que Hollywood cayó en la cuenta de que el cine está lleno de momentos a los que la banda australiana les va como anillo al dedo. Schwarzenegger fue de los primeritos, es un fan declarado de ACDC y puso la cara encantado para el videoclip de promoción de El Último Gran Héroe. Iron Man tampoco puede ocultar su amor por ACDC. Cada vez que aparece lo hace a golpe de riff de Angus John. Quizá porque la personalidad del superhéroe metálico se parece a la de estos sonidos. A ACDC no solo le pega a los héroes con un toque macarra. Hemos visto hasta a los pitufos inspirarse con su música. Sirven para los buenos de la película, pero también para los villanos de turno, como el malo de Megamind. Hasta para darles el toque heroico a los abueletes veteranos de guerra de Battleship, está claro que su sonido épico funciona como un cañón. Bien pensado, sus canciones pegan incluso para un besazo de final de peli o para el partido de fútbol americano más salvaje del cine. Si la competición es a beber, tampoco pueden faltar, porque el efecto de su música también puede dejar resaca. Es la sensación que consigue ACDC en las películas de Hollywood. Por eso Stephen King incluso llegó a dedicarles toda una banda sonora, la de la rebelión de las máquinas.